Preside la Junta de Coordinación Política, el órgano gubernamental más importante dentro del Congreso del Estado. De él depende presentar al Pleno para su aprobación la agenda legislativa. También es el responsable de llegar a los acuerdos de las propuestas de las iniciativas. De su presidencia dependen los pronunciamientos, proyectos de acuerdo y declaraciones que extrañen una posición política. Y es quien lleva el control administrativo y parlamentario de uno de los tres poderes de Chiapas. Es el morenista Yamil Melgar Bravo y es incapaz de dar una entrevista a la prensa. Diputado Yamil. Diputado. Se comporta escurridizo. Llega al Pleno del Congreso donde lo convierte en su set fotográfico. A Yamil se le pide una entrevista para conocer el avance de la agenda legislativa. Su respuesta es que será en breve. Diputado Yamil. Platica por aquí y por allá. Se forma entre los grupos de diputados para evitar los cuestionamientos. Anhela que se alcance el quórum para que la sesión inicie y ya no sea molestado. Y en ese andar continúa saludando y tomándose fotos. Diputado, una entrevista. De acuerdo con el portal de transparencia, Yamil Melgar gana al igual que sus 39 compañeras y compañeros 90 mil pesos al mes. En el mismo portal se aprecia que en su andar legislativo no ha presentado ni una sola iniciativa. La hora de la sesión llegó y Yamil se encaminó a su curul y se sentó. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas. Español. Si. Solo. Gracias por ver el video.